Estamos muy contentos porque han venido a restaurar, a arreglar la capilla. Yo fui varias veces a la municipalidad y bueno, a lo mejor ellos por un compromiso, por una cosa o por la otra, no podían venir. Y bueno, gracias a Dios y la Virgen vinieron, ahora la están arreglando, así que tanto yo, Félix, como los vecinos, porque nosotros no hacemos misa mucho, como yo les comentaba recién, pero la llevamos en el alma la capillita, la cuidamos mucho. Igual hay que preservarla porque es un monumento histórico, es más vieja que la parroquia, es más antigua que la parroquia, y vemos ahí que están sacándole el revoque a ciertos lugares. ¿Por qué? ¿Que hay humedad? ¿Cuál es el problema? No, ¿sabes lo que pasa? El tema es que como la capilla no tiene cimiento, no tiene capa aisladora, al pasar tantos camiones debe ser que el vibrar, eso se va partiendo, así que siempre se parte en la mitad de la capilla, afuera y adentro en los pilares. Entonces, bueno, nosotros cuando vimos eso, nos pusimos de acuerdo con los vecinos de ir a la municipalidad y decirles, miren, vayan y vean cómo está la capilla para que no se venga abajo. Entonces, bueno, me dicen, si vos podés, me dicen las mujeres, anda y habla. Bueno, yo fui una vez, fui dos veces, tres, bueno, a lo mejor ellos tenían algo, otra cosa que hacer, pero hablé con Brandan y le expliqué el tema, cómo estaba la capilla. Una vez estuvo Paola viendo también y ella se asustó de la forma que pasan los autos, los camiones por esta ruta, la Pedro Patat, y es todo el día así. Entonces, bueno, le digo yo, bueno, algún día se acordarán de la capillita. Y bueno, gracias a Dios se acordaron de la capillita. Bueno, ahora la están revocando. Ayer le estuvieron haciendo, lavando con la hidro todas las tejas. Así que estoy súper contenta de lo que están haciendo. ¿Es solamente en las paredes estas grietas que aparecieron? Claro, se parte, se parte. No sé por qué será. Bueno, vos ya dijiste que es por el tema, posiblemente por los camiones. Yo digo que son los camiones, el mismo vibrar, todo eso, porque ellos pasan a toda velocidad. Como no está señalizado esta calle, es impresionante la cantidad que pasa, ¿viste? Y en el techo no, no viste problemas, digamos. No, no, no. Pero como ahora la quieren pintar, viste, arreglar bien, entonces han venido ayer con la hidro y le han lavado bien, bien todas las tejas. Así que, bueno, feliz, feliz porque yo amo esa capilla. A esa virgen la soñé, porque realmente la soñé a la virgen. Así que, es como yo le contaba, no me acuerdo el nombre. Yuli. Yuli. Yo le contaba a Yuli que a nosotros nos gustaría hacer misa, aunque sea una vez o dos veces al mes, pero uno a veces, viste, no tiene tiempo, no es que no quiera, no tiene tiempo. Pues como nosotros le comentábamos a la Ana María, le comentábamos a la Nalía, si ellas vinieran y nos darían una mano, nosotros hacemos la misa en la capillita, porque nos gustaría, viste. Así que, bueno, ya lo vamos a hablar también ese tema. Seguramente. Sí. ¿Qué hay adentro de la capilla? A ver, porque hay muchas cosas, de mucha historia ahí adentro. Sí, está la virgencita del, de que vino de Italia, que trajeron los nonos. Es una virgencita que tra... En un cofre, sí. Es una virgen traída de Italia. Claro. ¿Que es la virgen del Rosario del Milagro o es otra? Claro, sí, sí, sí. Pero está toda hecha de tela. Vos la tocas y es como que se desarmaría de tantos años. Mira vos. Se desarmaría, se desarma todo. Y ahí está ahora encofrada, digamos, ¿no? Sí, 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 sí. Está en un cofre. Y me parece que hay un baúl ahí también, ¿puede ser? No, no, no. Está en tipo una... como un baúlcito la virgencita. Ahí está, claro. Ahí está, en un rinconcito. Sí, ahí está la virgen del Valle, está la virgen del Luján. Está... sí, hay varias virgencitas ahí. El único tema que yo no tengo que hablar, porque hay cosas que traen a la capilla, ¿viste? Que son imágenes de virgen, pero no sabemos quién son los que traen. Por ejemplo, ¿viste? A lo mejor tenés un cuadro de la virgen del Valle y no lo querés tener más. Entonces, para no tirarlo, lo traen ahí. Claro. ¿Viste? Así que, bueno, nosotros lo dejaremos ahí y tendríamos que consultar con el padre para ver, para no amontonar tanto ahí en la capillita, porque es chiquita la capilla. Claro, sí, sí. No es muy grande. Sí, sí. Pero bueno, tienen su historia eso de haber sido el primer lugar, más allá de la capilla de la estancia de Carolla, que fue la primera donde los colonos fueron a rezar y a demostrar su fe, pero saliendo de la capilla de la estancia, la primera fue esta, la de Tronco Pozo. Sí, sí. Ok. Y, bueno, Mafalda nos contaba siempre que se reunían ahí todas las tardes a rezar. Claro, ellos rezaban, sí, sí, sí. Todas las tardes. Era, ella siempre me decía, Kuki, como vos me tenés que tocar la campana, así hacíamos nosotros. Claro. Y ahí se reunían. Esa Mafalda. Y ella se acuerda bien, yo más o menos me acuerdo de la historia, pero ella no se olvida, la Mafalda, mirá, sí, sí, sí. Bueno, ¿todo esto costeado por fondos municipales? Sí, sí, sí. Bien, o sea, es la municipalidad la que contrató el servicio, los albañiles, ahí todo. Sí, sí, las luces, se nos habían quemado luces también, entonces han venido, han arreglado todas las luces. Sí, pues como yo les decía, vos la manténes y no te sale tanto. Claro. Se te rompe algo, bueno, yo voy y les digo, entonces vos más o menos la vas manteniendo, manteniendo la capillita.